Otra vez jugando con mi amor Diciendo que ya no me necesitas Porque un día te me das Y al otro te me quitas Otra vez volviendo a repetir Que todo fue un error, una diablura Porque un día huyes de mí Y al siguiente me buscas Tú me estás volviendo dolor, corazón Tú me estás haciendo malo, porque sí Tú me estás rompiendo el alma Y es que ya no tengo calma Ni contigo, ni sin ti Tú me estás volviendo dolor, corazón Tú me estás robando ganas de vivir Y no hay modo de curarme Porque no puedo quedarme Ni contigo, ni sin ti Otra vez hablándome de él Diciendo que es aquel a quien tú amas Porque un día me traicionas Y al siguiente me llamas Diciendo que te irás Y que nunca jamás veré tu cara Porque un día estoy de más Y al siguiente me extrañas Tú me estás volviendo dolor, corazón Tú me estás haciendo malo, porque sí Tú me estás rompiendo el alma Y es que ya no tengo calma Ni contigo, ni sin ti Tú me estás volviendo loco, corazón Tú me estás haciendo malo, corazón Tú me estás haciendo malo, porque sí Tú me estás haciendo malo, porque sí Tú me estás rompiendo el alma Y es que ya no tengo calma Ni contigo, ni sin ti Tú me estás volviendo loco, corazón Era una fiesta tan linda Y la orquesta tocaba canciones de amor La gente bailaba La luna reía y yo Sol en un rincón Pero de pronto mis ojos le vieron Y yo no podía creer Tan dulce, tan bello Parecía un sueño Me estaba invitando a bailar Que bailamos juntos hasta amanecer Que brindamos juntos una y otra vez Después nos besamos Y nos abrazamos Y nos abrazamos, pensé Y nos abrazamos, pensé Quizá buscando otro querer Haciendo un juego del amor Rompiendo otro corazón Voy caminando en la playa pensando que debo olvidarme de ti Me dijo a mí misma que todo fue un sueño que nunca te conocí Que bailamos juntos hasta amanecer, que brindamos juntos una y otra vez Después nos besamos y nos abrazamos, pensé que era el amor Pero al despertarme no estaba a mi lado, se fue, desapareció ¿Dónde, dónde estarás Miguel? Tan sábio y dulce como miel ¿Por qué me hablas de tu amor y me rompiste el corazón? ¿Dónde, dónde estarás Miguel? Quizá buscando otro querer Haciendo un juego del amor, rompiendo otro corazón ¿Dónde, dónde estarás Miguel? Tan sábio y dulce como miel ¿Por qué me hablas de tu amor y me rompiste el corazón? ¿Dónde, dónde estarás Miguel? Quizá buscando otro querer Haciendo un juego del amor, rompiendo otro corazón Hoy me despierto sin que suene el reloj El sobresalto que me da la emoción Acaso estreno un nuevo corazón Para ti, para mí, para vos Dejo la cama con un salto de luz Enciendo el radio para oír el rock Y me preparo para irte a buscar Un café, unos jeans, nada más Por lo vuelo me aceleró para estar contigo Y empezar el fuego y encender el fuego del amor Por lo vuelo me aceleró para estar contigo Por lo vuelo me aceleró para estar contigo Y empezar el fuego y empezar el fuego y encender el fuego del amor Fuego del amor, fuego del amor Todo para estar junto a ti Hoy cada calle luce mucho mejor Porque mi rumbo toma dirección Apareciste y mi vida cambió Para ti, para mí, para vos Y vuelvo a hacerte con la misma emoción Contigo late fuerte mi corazón No me despierten si es un sueño de amor Déjame que dormir es mejor Por lo vuelo me aceleró para estar contigo Y empezar el fuego y encender el fuego del amor Fuego del amor, fuego del amor Corro para estar junto a ti Junto a ti Por lo vuelo me aceleró para estar contigo Y empezar el fuego y encender el fuego del amor Fuego del amor, fuego del amor Corro para estar junto a ti Amaneciendo Me despierta el reloj Para decirte el sueño Terminó Y que el colegio Esperándome está Sin tu amor, sin tu amor Es la cruel realidad Corro, vuelo, me aceleró para estar contigo Y empezar el fuego y encender el fuego del amor Fuego del amor Corro para estar junto a ti Junto a ti Corro, vuelo, me aceleró para estar contigo Y empezar el fuego y encender el fuego del amor Fuego del amor Corro para estar junto a ti Junto a ti Corro, vuelo, me aceleró para estar contigo Y empezar el fuego y encender el fuego del amor Fuego del amor Corro, vuelo , me aceleró para estar contigo Oho, 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 oh Oho, oho, oh, oh, oh Tarde de verano, buena música en la radio, llevamos diez minutos enfadados Fútbol en la tele, yo nerviosa, tú fumando y en la calle las parejas de la mano No me gusta pelear y estamos siempre como el perro con el gato Viva la felicidad, yo me marcho con mamá, no te puedo soportar Dame un beso, no, no, dame un beso, no, no, perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón, discutiendo sin razón Dame un beso, no, no, dame un beso, no, no, después de hacer la guerra haremos el amor Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación ¿Quieres espaguetis? Yo prefiero la ensalada, somos de comedia americana Amas el deporte, cada vez estoy más vaga, dices cines siempre que yo digo playa No nos gusta pelear y siempre estamos tirándonos los platos Viva la felicidad, amenazas con marchar a Brasil o Paraguay Dame un beso, perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón, olvidémoslo y en paz Dame un beso, dame un beso, después de hacer la guerra haremos el amor Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación Dame un beso, dame un beso, perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón, olvidémoslo y en paz Dame un beso, dame un beso, después de hacer la guerra haremos el amor Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación Dame un beso, dame un beso, perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón, olvidémoslo y en paz Como no quererte a ti si tú iluminas mi vida Como no quererte a ti si eres tal como soy Como no quererte a ti si eres todo para mí Eres mi amuleto personal Mañana cuando salga la luna y se esconda de nuevo el sol Mañana cuando estés a mi lado Tú harás que me sienta mejor Mañana cuando salga la luna y se esconda de nuevo el sol Mañana cuando estés a mi lado Tú harás que me sienta mejor Como no quererte a ti si eres tal como soy Como no quererte a ti si eres todo para mí Eres mi alcohol y de este bolsillo Como no quererte a ti si eres tal como soy Eres mi amuleto personal Mañana cuando salga la luna y se esconda de nuevo el sol Mañana cuando estés a mi lado Tú harás que me sienta mejor Mañana cuando salga la luna y se esconda de nuevo el sol Mañana cuando estés a mi lado Tú harás que me sienta mejor Mañana cuando salga la luna y se esconda de nuevo el sol Mañana cuando estés a mi lado Tú harás que me sienta mejor Da eres lo que salga la luna y se esconda de nuevo el sol Oye, eso es lo que da la luna y se esconda de nuevo el sol En todo lo que salga de nuevo el sol Que salga la luna y se esconda de nuevo el sol Si te mira de nuevo el sol Mañana cuando salga la el sol Y se esconda de nuevo el sol Siempre he sido honesta y en verdad no me arrepiento corazón Siempre volví limpia sin los besos ni perfumes de otro amor Siempre he sido abierta, transparente para ti como el cristal Y hoy como si nada tan tranquilo me dices que te vas, que te vas de mí Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será lograrte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte Siempre preocupada por tus triunfos y fracasos corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor De ti tan pendiente, tal vez ese solamente fue mi amor Y hoy como si nada tan tranquilo me dices adiós, solamente adiós Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será lograrte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte Mi problema será olvidarte, mi problema será olvidarte Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será mostrarte, mi problema será resignarte Por tu sonrisa de niño, por tu manera de hablar Por esa fuerza que tienes, de tanto amar Por el sabor de tu boca, por lo que sabes hacer Por regalarme una rosa de papel Acércate un poco más, verás que estoy temblando por ser Mujer, y necesito tener tu piel sobre mi piel Te quiero, hazme en amor que te quiero Despacito que muero, entre tu cuerpo me muero Y por eso te quiero, dámelo todo que espero Que me llenes de tu amor, tu amor Quiero sentirme siempre así Por esos ojos tan negros, por ese tierno calor Por tantas cosas bonitas, por tanto amor Por esas manos de bronce, por esos besos y das Porque la vida se apaga, si te vas Acércate corazón, y ven porque estoy loca por ti Y a ver si necesito tener tu piel sobre mi piel Te quiero, te quiero, hazme en amor que te quiero Despacito que muero, entre tu cuerpo me muero Y por eso te quiero, te quiero, te quiero Amando todo lo que deseo, que me llenes de tu amor Tu amor, tu amor Quiero sentirme siempre así No controles mi forma de vestir, porque es total Y a todo el mundo a gusto, no controles mi forma de pensar Porque es total Y a todos les encanta, no controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No No controles mis vestidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mi forma de vestir Porque es total Y a todo el mundo busco No controles mi forma de pensar Porque es total Y a todos les encantan No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles No controles No controles, no controles No controles Cuando cruzamos el parque, caminando unidos, tomados de la mano Cuando soñamos despiertos, esperando el día de ya no separarnos Siempre me dices que espere, que no es el momento de darnos todo Yo sé que tienes razón Cuando dices que no, es que mi corazón me lo está dictando Cuando nos llegue el momento, podremos amarnos sin poner medida Entonces descubriremos las cosas tan bellas que tiene la vida Yo quiero que lamentemos el haber vivido una aventura Verás que tengo razón Cuando digo que no Aunque mi corazón se me está quemando Cuando estemos juntos, las primaveras verán la luz de nuestro mundo Y serán el fruto del corazón Para amarnos mucho, nos sobra tiempo Y a nuestros hijos, debemos darles el mejor tiempo De nuestro amor Siempre que estoy a tu lado, me olvido de todo No entiendo razones Si cuando beso tus labios, siento entre mis brazos temblar tus emociones Y tú me dices que espere, que no es el momento de darnos todo Verás que tengo razón Cuando digo que no Aunque mi corazón se me está quemando Cuando estemos juntos, las primaveras verán la luz de nuestro mundo Y serán el fruto del corazón Para amarnos mucho, nos sobra tiempo Y a nuestros hijos, debemos darles el mejor tiempo De nuestro amor Cuando estemos juntos, las primaveras verán la luz de nuestro mundo Y serán el fruto del corazón Para amarnos mucho, nos sobra tiempo El amor no dura siempre, no es eterno Ya lo sé Se consume Se consume poco a poco, se nos muere Ya lo ves Conservar viva la llama del deseo No es tan fácil Abrázame Abrázame Si te importo si me quieres solamente Para ti Si te atraigo todavía Si te puedo hacer feliz No permitas que otro hombre se nos cruce Vida mía Abrázame 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 De ahora en adelante Abrázame, hazme amor, el amor que la noche es fría Abrázame, hazme amor, el amor mata la rutina No quiero traicionarte, seamos como amantes Tus caricias son muy frías, no te siento, ¿dónde estás? Y tus besos son de hielo, ¿qué sucede? ¿dónde estás? No me digas que son celos porque no tienes motivo Abrázame Abrázame, hazme amor, el amor que la noche es fría Abrázame, hazme amor, el amor mata la rutina No quiero traicionarte, seamos como amantes Abre a mí, hazme amor, el amor mata la rutina Labrázame, hazme amor, el amor mata la rutina Abrázame, hazme amor, el amor mata la rutina Hazme amor, el amor que la noche es fría, abrázame Hazme amor, el amor mata la rutina, no quiero traicionarte, seamos como amantes Abrázame Abrázame Un amigo sincero puedo ser O tu amante primero puedo ser Tu amor de un momento, o tu dueño eterno, el control obligado de tu corazón La otra parte de ti, la mitad de tu amor, tu complemento La mitad de tu ser, a quien debes tener, tarde o temprano Tu regalo mejor, tu sorpresa mayor, ese puedo ser Yo, yo lo sé porque si, solo falta enamorarme de ti Pero con garantías, de no regir mi vida, con la firme promesa, que será siempre mía Firmarás mi deseo, solo tú Responsable directo, siempre tú Mil infiernos vivientes, te esperarán si me mientes Y que un rayo mejor, si olvides, y que un rayo me parta, si olvido tu amor La otra parte de ti, la mitad de tu amor, tu complemento La mitad de tu ser, a quien debes tener, tarde o temprano Tu regalo mejor, tu sorpresa mayor, ese puedo ser Yo, yo, yo lo sé porque si, solo falta enamorarme de ti Pero con garantías, de no regir mi vida, con la firme promesa, que será siempre mía Tu complemento Tu complemento Tarde o temprano Tu regalo mejor, tu sorpresa mayor, ese puedo ser Yo, yo lo sé porque si, solo falta enamorarme de ti Tu complemento Tu complemento No sé que tiene tu voz, que fascina No sé que tiene tu voz, tan divina Que en mágico vuelo, le trae consuelo a mi corazón No sé que tiene tu voz, que domina Con embrujo de magia, a mi pasión Tu voz se adentro en mi ser, y la tengo presa Tu voz, que es dañar de campanas, al morir la tarde Tu voz, que es quemir de violines, en las madrugadas Es el divino poder, que tienes mi piel, para estremecer Tu voz, que es su surro de palmas, ternura de brisa Tu voz, que es trinagues en soncles, en la enramada Tu voz, cristalina corriente, cual humo pascada Dios te bendiga, mi bien Tu gracia y tu ser, que me hacen soñar Tu voz, que es tu voz, que es tu voz, que es tu voz Es el divino poder que tienes, mi bien, para estremecer. Tu voz, que susurro de palmas, ternura de brindas. Tu voz, que es trinazes en somples, en la enramada. Tu voz, cristalina corriente, cual una cascada. Dios te bendiga, mi bien, tu gracia y tu ser, que me hacen soñar. Que me hacen soñar. Dios te bendiga, mi bien, tu gracia y tu ser, que me hacen soñar. Cuando no estás conmigo, las horas son más largas. Pongo el televisor, me tumbo en el salón y sueño con tu espalda. Cuando no estás conmigo, las tardes se me apagan. No quiero ir a bailar, me aburre pasear, vaya fin de semana. Y es que te quiero, te quiero, te quiero corazón de blanco, caramelo. Te quiero, te quiero cada día más. Cuando tú no estás conmigo, no hay lunes ni domingos. Todo me sale mal, no tengo ningún plan, solo te necesito. Y es que te quiero, te quiero, te quiero corazón de blanco, caramelo. Te quiero, te quiero, te quiero cada día más. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás. No te escondas, no me mientas, no me trates tan mal. Porque te quiero, te quiero, te quiero cada día más. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás. Ya no quiero verte más a mi lado, no, no, ya no quiero verte más a mi lado. No, no, ya no quiero verte más a mi lado. Pretendes que te acepte aquí a mi lado y me haces sufrir. Te olvidas del amor, un día nos unió, no me importas más. Me dices que vas a cambiar y que el pasado se ha quedado atrás. Que me vas a querer, tanto más que ayer no te creo más. Prometes y prometes y luego me prometes y no cumplirás. Ya no quiero verte más a mi lado, no, no, ya no quiero verte más a mi lado. Ya no quiero verte más a mi lado, no, no, no. Jurabas una eternidad a mi lado y qué casualidad. De pronto se acabó, todo tu gran amor y te vas de mí. Ahora quieres regresar porque todo te ha salido mal. Y vuelves a mentir que sufrirás sin mí, no te creo más. Prometes y prometes y luego me prometes y nada y nada. Prometes y prometes y luego me prometes y no cumplirás. Prometes y prometes y luego me prometes y nada y nada. Prometes y prometes y luego me prometes y no cumplirás. Ya no quiero verte más a mi lado, no, no Ya no quiero verte más a mi lado, vete Ya no quiero verte más a mi lado, no, no, no Prometes y prometes y luego me prometes Y nada, y nada Prometes y prometes y luego me prometes Y no cumplirás Prometes y prometes y luego me prometes Y nada, y nada Prometes y prometes y luego me prometes Y no cumplirás Prometes y prometes y luego me prometes Y nada, y nada Prometes y prometes y luego me prometes Toda la vida Coleccionando mil amores Haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para tener mi propia música Toda la vida Descubriendo puertas escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso Solo por eso Toda la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Que es marejado Aburrido Que se comporta Toda la vida Marcando números secretos Mandando cartas a escondidas Haciendo citas indiscretas Haciendo citas indiscretas Como un romántico suicida Sin un suicida Toda la vida Sabiendo siempre que me esperas Siempre segura de ti misma Siempre mujer, siempre perfecta Y yo buscando mi otra música Mi propia música En mi música Sí, en mi música Toda la vida Tirando amor por todos lados Dejando besos enganchados En cada nueva despedida Y tú al final la más querida Toda la vida 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 Gracias por ver el video.